El Liceo Superior Palmira se une a celebrar el Día de la Excelencia con diversas actividades demostraron así las capacidades que los estudiantes tienen. Es una idea del Gobierno Nacional Juan Manuel Santos como de la Ministra de Educación Gina Parodi. Es como la muestra de lo que los colegios hacemos a nivel cotidiano para lograr la excelencia de nuestros niños. Nosotros con el Liceo Superior Palmira lo que hacemos es generar no solamente lo que es la parte cognitiva sino también muchísimo apoyo en lo que son el despertar en las diferentes habilidades e inteligencias múltiples. Entonces lo que hacemos es ver danza, teatro, música, pintura, gimnasia, sistema, ciclena, natación, patinaje que son actividades que hacen un cierre a todo lo que es la parte cognitiva. Es relevante que los padres de familia se den cuenta que para el desarrollo social de los niños es importante participar de actos como la danza, el canto, entre otros. Es supremamente importante porque ese es el despertar de cada una de las habilidades de cada nene. El nene que no tiene habilidad para danza la puede tener para la parte de música, para la parte del teatro. Entonces es despertar desde los primeros años, desde los dos añitos, todo el proceso de simulación en las distintas áreas. El Liceo Superior Palmira hace la invitación a los padres que deseen que sus hijos estudien en una de las mejores instituciones del municipio. Los invitamos, si ustedes gustan, de querer que sus niños tengan una educación con excelencia, con calidad y sobre todo que el aprendizaje sea a nivel lúdico, a nivel de juego y a través del respeto mutuo. Visiten nuestras instalaciones, el Liceo Superior Palmira ubicado en la carrera 26, número 3216. Detrás de los bomberos, enseguida de las casas vegetarianas.